No se confundan con código único catastral. Este código de referencia catastral, solamente este existía en los catastros. El código de referencia catastral. Le llamaron código de referencia catastral porque antes se llamaba código catastral. Pero como crearon un nuevo código, que era el código único catastral, le denominaron a este código antiguo, entre comillas antiguo, código de referencia catastral. ¿Qué es el código de referencia catastral? Es la identificación alfanumérica asignada al predio que viene usando las entidades generadoras del catastro. O sea, venían usando. Como salió la ley, hay municipalidades, como comentamos, que ya tenían su catastro. Y existía esta nada más. No existía el CUP. Por eso es que lo mantuvieron. Y dijeron, no. Es la identificación alfanumérica. Y yo no estoy de acuerdo en el tema, en el concepto alfanumérico. Porque cuando hablemos del código de referencia catastral, vamos a ver que es numérico nada más. No hay ninguna letra. Pero bueno. Asignada al predio que viene usando las entidades generadoras del catastro. El mismo que es independientemente al CUP. Lo quieren, lo diferencia, ¿no? O sea, es que no tienen ninguna relación, ¿no? Como estructura. No tienen ninguna relación, ¿no? Su uso es temporal. Mientras dichas entidades relacionen a través del CUP. Su información a la base de datos catastrales. Del Sistema Nacional de Información Catastral.